Noticia de última hora. Millonarios Fútbol Club enciende sus alarmas previo a la gran final de Liga 2023. En las últimas horas, se conoció que la Di Mayor no respetó el acuerdo pactado desde el principio del campeonato para que las dos finales de Liga se jugara un miércoles y un domingo. El máximo rector del balompié cafetero cambió la fecha de la final vuelta, y todo porque uno de los finalistas es Atlético Nacional. Por su parte, el comentarista deportivo César Augusto Londoño advertía que las directivas embajadoras no están contentas con este cambio de fecha, y se cree que la Di Mayor empezó a beneficiar al club verdolaga. Sin duda, Millonarios Fútbol Club deberá tener los ojos y oídos despiertos, ya que al frente tendrá al equipo consentido del organizador del torneo. ¿Crees que aparezca el hombre del maletín en esta final histórica? Déjanos tu comentario y recuerda apoyarnos con tu like y síguenos para ver más vídeos.